Manuel Betanz, al cual también conocimos y falleció lamentablemente. Así también un amigo, Rudy Disla, quien falleció por COVID, este falleció por causa de COVID, un hombre lleno de vida, y lo agarró esta enfermedad y lo desbarató en pocos días. Y muchas muertes se han ido sumando a lo que es el COVID. Pero bien, esa es la vida, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en todos los sentidos, la delincuencia está a la hora del día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Señora, hay que cuidarse, cuidarse del COVID, cuidarse de los altos precios, cuidarse de los delincuentes, señores, va a dar miedo salir a la calle. Pero, gracias a Dios, tuvimos el fin de semana, la semana pasada, una alegría dentro de, que fue el miércoles de la semana pasada, tuvimos aquí a Elvis Martínez, que nos dio la primicia, queremos agradecerle. Y ahí tenemos, señor director, la expectativa de un video, gracias, señor director, de un videoclip que va a lanzar Elvis Martínez, se llama Saco de Sal. Si es el preview, hoy, me parece que hoy que se estrena, sí, hoy se estrena a las 9 de la noche, el video de Elvis Martínez. Vamos a ver, señor director. Bueno, ahí terminó ahí, ¿eh? La expectativa. Eso parece una película, ¿eh? Una película. Miren, señor director, vamos entonces con la imagen que tenemos ahí de nuestro colega y amigo, Alex Díaz, quien estuvo precisamente en la fortaleza Duarte y fue quien pudo intermediar para que esta persona se entregase. Démosle ahí las imágenes en el momento que Alex estuvo allí acompañándolo. Bueno, tenemos a Alex Díaz, vía telefónica. Buenas tardes, hermano Alex. Bienvenido a nuestro espacio del primer día. Hola, hola. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? La tía y tu teleaudiencia inmensa. Muchísimas gracias. Alex, bueno, tú te convertiste en el protagonista, llegando a tu propia integridad física, a trasladarte a la fortaleza Duarte cuando este joven que guarda prisión asesinó a un compañero y se amotinó y no quería salir hasta que no complacieran su demanda de ser trasladado a otra cárcel y también sus compañeros. Cuéntame, Alex, tú que viviste de cerca la experiencia. Sí, bueno, realmente muy tensa la situación. Me llaman a eso de las 7 de la noche sobre el tema que ya tú trataste. Pues se me habló y la presencia nuestra para ellos era evitar para poderse entregar y el pliego que tú señalas también fue un pedido que no tenía reversa. Entonces, tuvimos contacto con las autoridades, con la fiscal titular y ella de inmediato hizo contacto con el jefe de prisiones. El jefe de prisiones vio la gravedad del asunto, arrancó para acá. Y bueno, esto nos llevó a nosotros desde las 8 de la noche hasta las 5 menos 10 de la mañana del día de hoy poder lograr satisfacer la preocupación de ellos del traslado y que no ocurriesen también más desgracia porque estaba latente el tema del enfrentamiento de grupos que encabezado por Jesús Manuel Cruz y el otro grupo por Alcapones y otros más. Pues era difícil, no podían cohabitar ellos allí y pedía entonces ciertamente la persona que asesinó a Fausto Capellán que se trasladara también el otro grupo que no podía quedarse ahí si ellos se iban. De igual manera que sacaran del búnker unas 5 personas y de la plancha otras 4 o 5. Estamos hablando de casi 25 personas que ellos querían que se trasladara en diferentes cárceles del país y este tema había que tratarlo con seriedad porque había que cumplirle a esta gente que estaba dispuesta a todo. Es por esto que hago una llamada al joven Jesús Manuel que asesinó a Fausto Capellán. También hago otra llamada al Capone, él nos escucha al jefe de prisión y luego el acuerdo lo hicimos también a través de esta llamada donde él me dio los nombres que quería y todo y entonces me iba a entregar las armas y yo le iba a entregar un protector, un chaleco, un casco para protegerle su integridad, buscándolo también a la celda 4. Todo esto se produjo a eso de las 5 menos 10, comenzó de la mañana de hoy. Fue un poquito tenso al llegar porque él pedía que primero trasladaran el otro bando y entonces yo le dije, no, mira, yo llegué aquí con la responsabilidad de cuidar tu vida y lo más importante es cuidar tu vida, trasladarte a ti, ¿verdad? Que me dijiste que estaba en riesgo, que te iban a matar, vamos a cumplir con lo que establecimos que está grabado en audio, vamos a respetar el acuerdo y las satisfacciones de las cosas que están también en el acuerdo van a venir pero primero déjame preservarte a ti. Los rehenes que tú tienes, tenías 7 personas y entonces todo esto, por suerte, la accedió y ya ustedes vieron esa primera parte de ese traslado y luego el cadáver que estaba ahí, allí dentro se decía que había uno ahorcado en la otra parte pero no, 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 no era verdad. Alex, solamente una persona fallecida ¿habían otros reos heridos según salieron las informaciones preliminares? Bueno, realmente nosotros en el momento que tuviste, que voy sacando a las personas no hay más heridos, no vimos nada, fuimos a la plancha estaban bien, no había nadie, como se decía, que había uno ahorcado allí no, no era verdad y no vimos ninguna denuncia de parte de ninguno de los otros sectores que allí había. Alex, tenemos los familiares de Manuel, José Manuel de la Cruz quien fue asesinado Fausto Capellán Sí, Fausto Capellán perdón, el otro fue el asesino que están pidiendo el cadáver de su familiar para enterrarlo ¿tú sabes si le entregan el cadáver ya a los familiares? Bueno, recuérdate que terminamos yo llegué a mi casa a las 7 de la mañana y ellos se quedaron haciendo otro levantamiento la policía científica quedó depurando el escenario y cogiendo las huellas a quien admitió que lo asesinó a Jesús Manuel de la Cruz y todo esto es un tema que luego va al Inacif para hacer la autosia para extraer, ver si hay bala dentro para extraerla y compararla con los proyectiles recogidos entonces es un tema científico y un tema que arroca mucha luz a la hora de estar en un tribunal a la familia le conviene que todo este proceso se haga que se haga la autopsia que se extraiga el proyectil si lo tiene que haya una certificación del Inacif para que ellos puedan comprobar el hecho punible del ciudadano que dice asesinó o sea, tienen que esperar ese proceso Alex, ¿y sabes a qué cárcel fue trasladado el grupo al cual tú sacaste encabezado por José Manuel de la Cruz? sí, se llegó a un acuerdo él pidió a Rafael Santiago y a Rafael Santiago se trasladó y lo demás a cárceles de Puerto Plata Moca, Mao y otras cárceles del país se iban a distribuir porque eran muchos, como te digo bueno, esta mañana estuvimos conversando con el senador Franklin Romero que a propósito a un proyecto de la provincia de Duarte de trasladar la fortaleza Duarte a la salida de Nahua por ahí por las inmediaciones donde está actualmente funcionando Inespre pero tenemos entendido que hay una sobrepoblación en la fortaleza Duarte y sin embargo en el centro correcional de Vista del Valle que tiene capacidad para unos 800 internos solamente hay 500 ¿tú pudiste hablar con las autoridades Alex sobre esta situación de sobrepoblación de una fortaleza que no está hecha para avergar arreos allí? Sí, ya es una cárcel obsoleta trujillista, inhóspita, excluyente donde se le da un trato inhumano a todo aquel que comete un hecho y que debe de recibir otra tensión psicológica de reinserción laboral de educación no existen esas herramientas esos elementos ni el espacio creo que el Estado y ya el Presidente se ha referido a esto la reforma carcelaria debe seguir ampliándose y convirtiéndose en centro de corrección para rehabilitar, reinsertar ciudadanos que hayan cometido un hecho un hecho punible y para eso está el centro Vista del Valle es poco para San Francisco de Macorís pienso que se necesita otra otro espacio carcelario modelo porque definitivamente con esa visión trujillista no podemos manejar porque allí los dueños de las cárceles no son los guardias los guardias se confabulan comparten el negocio que hay allí allí hay esta área de Villar allí es una situación que nos avergüenza y qué bueno que que el Presidente va a reformar también la policía van a seguir ampliando la reforma carcelaria porque hay que tener un régimen de consecuencias para las autoridades como el Ejército y la policía que cometan hechos de indelicadeza en la confabulación de un entramado que se da internamente en las cárceles yo pienso que hay que seguir con esa visión del Presidente porque porque realmente esto tiene que acabarse en manos un negocio que tienen allí gracias Alex Díaz luego vamos a ver el seguimiento que se le va a dar este tema de las cárceles en la República Dominicana y la provincia de Duarte no escapa de esta situación de sobrepoblación en sus cárceles por ejemplo esa fortaleza Duarte como tú lo dices es un lugar una tumba para aquellas personas que están allí y el problema precisamente viene porque traen personas de otros de otras provincias en la cual está en contra de la ley porque se supone que un privado de libertad debe de estar en una cárcel cerca donde sus familiares puedan asistir así que gracias Alex Díaz y te felicitamos por este trabajo que arriesgando tu propia integridad física te metiste como decimos en Muenci Baño en la boca del lobo tú no sabías en qué podía desencadenar eso si tú te convertías incluso también en un rehén en ciertos momentos porque imagínate es peligrosa la situación en esas cárceles de nuestro país y ahí en la fortaleza Duarte mucho más muchas gracias bueno nosotros vamos a un corte señor director porque ya en breve vamos a conversar con el coronel de la DGC nuestro amigo y hermano el coronel